...un poco más solidaria, lo tenemos aquí, se ve, nada más que venir a la Plaza Alpujarra vemos cómo nuestros hombres y mujeres son más solidarios. Lo que recaudemos va dirigido a la Casa de Acogida de Mujeres, ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de actos, ojalá que pronto no tenga que haber casas de acogida, pero todavía nos queda mucho. Con este acto pretendemos recaudar, pero no solo recaudar, lo que queremos es concienciar, concienciar a nuestros vecinos y nuestras vecinas de lo que está pasando, de que la igualdad tiene que ser real, que no pueda haber mujeres y niños que sufren por parte de la violencia machista. Por eso, de nuevo, en nombre del Ayuntamiento, os doy las gracias. Y ojalá que el año que viene seamos muchos más, reivindicando que la igualdad tiene que ser real. Y bueno, antes de terminar, os voy a pedir un minuto de silencio. Ayer se nos fue una vecina de Orgiva, ella participaba siempre en este tipo de actos. Emilia Díaz, por eso os pido un minuto en recuerdo de ella. Muchas gracias. 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 Bueno, Antonio va a ser el último en hablar para explicarnos el recorrido, que no se nos olvide. Deciros que después, ya sabéis, que vamos a tener la Masterclass de gimnasia de mantenimiento fitness, la de Zumba, el arroz para los participantes que nos está haciendo José Merlo. Y que quiero dar las gracias a toda la gente que ha colaborado para que esto salga bien. A ver si no se me olvida nadie. Agua de Lanjarón, que nos ha donado el agua. Protección Civil de Armilla, Protección Civil de Orgiva, Paco Vigil, nuestro enfermero, que yo no sé por dónde va, pero por ahí va. Policía Local de Orgiva, los compañeros del área de deporte, por supuesto las chicas de la Asociación de Mujeres que están ahí con su barra. Bueno, y personificarlo en Virpi, la monitora de gimnasia de mantenimiento, María, la monitora de Zumba. Y no sé si se me olvida alguien más. ¿Se me olvida alguien más? ¿Se me olvida alguien más? Bueno. Bueno.